Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Skrojins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Glorificamos y alabamos a Dios por este privilegio maravilloso que nos brinda cada día de reunirnos. Este es un encuentro de estudio de la Palabra de Dios. Esta ha sido la lección número 12, el Pentecostés, con un pasaje de la Biblia que estuvimos utilizando como fundamento a los comentarios a estas lecciones. Y por supuesto, una linda tarea de memorizar ese pasaje de la Biblia. Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2, 32 y 33. Cada día sentimos el privilegio y el honor de tener aquí en cabina el Pastor Cristian Veras, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, es un privilegio tenerte. Es una bendición para mí también, Pastor, poder estar aquí a través del Espíritu Santo, llevándolos los comentarios de estas lecciones tan importantes. Les invitamos en este momento para que podamos hablar con nuestro Dios. Poderoso Jesús, amado Rey, necesitamos en este momento que Tú influencies nuestras vidas, nuestros pensamientos, que toquen nuestros labios, para que los comentarios que hagamos de Tu Palabra sean los atinados, y que Tu Espíritu de amor permita que esos comentarios puedan impresionar los corazones de aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Este día siempre lo utilizamos para darle un vistazo a lo estudiado durante toda la semana. Hay algunos temas que a uno le hubiese gustado tener un poquito más de tiempo para enfatizar sobre algunos elementos. Así es que, Pastor Cristian Veras, estamos en este tiempo de estudio para hacer un vistazo a lo estudiado durante la semana. Muy bien, Pastor. Claro que sí. El autor de la guía de estudio presenta una declaración interesantísima en el día de hoy. En el primer párrafo, él dice textualmente que el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés reveló una verdad fundamental sobre lo que sucedió en el cielo y sobre cómo aceptó Dios el Padre el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. ¿Qué cosas fueron las ofrendas de las primicias? Sencillamente, cuando Cristo presentó las gavillas, las primeras cosechas de los frutos que llevó al cielo, redimidos, que habían sido tocados a través del bautismo por la palabra de Dios y que ahora Él los levantaba de la tumba para llevarlos al cielo. Decíamos también que esta era una fiesta típica de lo antitípico. O sea, Cristo tomaría como antitipo divino lo que habría sido o lo que había sido durante mucho tiempo lo típico para formar así no una sombra, sino la realidad. ¿De qué estoy hablando? En el libro de Apocalipsis, los capítulos 4 y 5 aparece algo muy interesante y que de hecho es realmente lo que podemos decir y que de hecho es lo que podemos inferir de que es la adoración en el santuario. Por eso, algunos teólogos dicen que quien domina el santuario, domina el universo. Y en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis se denota de que quien está dominando en el santuario es Dios porque quien recibe la adoración allí es Dios. Y yo quiero ver en el capítulo 4, los versículos 10 y 11, miren lo que dice. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y miren el capítulo 5, interesante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos un opistógrafo le llaman a eso un documento literario cuyo contenido por fuera es el mismo que tiene por dentro no había necesidad de abrirlo sin embargo dice que fue desatado y quien lo desató fue alguien realmente que tenía la facultad de hacerlo Cristo Juan dice y yo lloraba mucho versículo 4 porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y entonces el versículo 7 dice y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono quien el 6 explica que vi en medio del trono de los 24 seres vivientes y de los ancianos un cordero que estaba de pie como inmolado aquí está el detalle un cordero como inmolado que estaba de pie ese es Cristo que hacía Cristo ahí el Pentecostés presenta parte de la entronización del reino de Cristo cuando Cristo asciende al cielo que lleva las ofrendas de las primicias los seres redimidos que él levantó y los llevó para que jamás la muerte los volviese a tocar está ahora la diestra del Padre está en la derecha tomando el libro de la ley está recibiendo la adoración porque él la merece en esa entronización Cristo está demostrando de que él como cordero inmolado logró lo que nunca nada en esta tierra podía lograr la redención de la humanidad lo que Satanás no pudo lograr como dragón rugiente Cristo lo logra como un cordero inmolado y entonces cuando toma el libro es ahí donde se hace la entronización del reino de Cristo indicando de que es el lugar donde tú y yo finalmente iremos a morar permaneciendo tocados por el poder del Espíritu Santo en el Evangelio de Cristo muy a tono con lo que estamos estudiando en esta semana después del sacrificio de Cristo por los pecados del mundo se produce con la ascensión de Cristo también del derramamiento del Espíritu Santo continúa diciendo el párrafo citado el derramamiento del Espíritu Santo mostró además que comenzó en el cielo la obra de Cristo en nuestro favor sobre la base del sacrificio en la tierra que ha sido un párrafo ampliado con los comentarios del Pastor Veras estos acontecimientos asombrosos son otras de las manifestaciones de la maravillosa verdad que el cielo y la tierra están conectados de una manera que no podemos señores comprender ahora hay muchas cosas y muchas preguntas que definitivamente estaremos haciendo pero que no hay de algún modo algún tipo de respuesta a ciertas preguntas lo interesante es que como dice el libro Hechos de los Apóstoles citamos capítulo 4 en la página número 31 allí se nos dice la autora norteamericana Helen White inspirada por el poder del Espíritu Santo cuando dice que la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida debían prepararla antes de empezar a hacer su obra cuando Cristo entró por los portales celestiales fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles le parece pastor ese tema poderoso esa declaración como que refresca la que estamos estudiando así es sobre la ascensión de Cristo en esta semana tan pronto como terminó esta ceremonia el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que habían tenido con el Padre desde la eternidad y concluye el párrafo diciendo lo siguiente el derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial y de acuerdo con su promesa había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y Rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo repito la cita libro hechos de los apóstoles de Helen White capítulo 4 página número 31 algo muy interesante pastor dentro de esa cita que dice y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad eso va a tono con los comentarios que hemos venido diciendo de que Cristo realmente no recibió ninguna exaltación que no tenía antes de venir a esta tierra era uno con el Padre era Dios todopoderoso y el libro de Apocalipsis da el toque final en el capítulo 5 que hemos estado mirando capítulo 5 los versículos 8 y 9 miren lo que dice y cuando hubo tomado el libro los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero hemos de notar pastor que el escenario aquí es el cielo no es otro lugar bueno el pastor sonríe porque hablando acá fuera de fuera de cabina el pastor y yo llegábamos a una conclusión de que cuando uno cree el cielo empieza así es como lo establece la Biblia así lo establece de hecho el mismo señor Jesucristo cuando empezó su ministerio dijo el reino de los cielos se ha acercado así mismo entonces el reino de los cielos es presente cuando se recibe a Cristo en el corazón y es de extensión futura cuando el se manifieste por segunda vez para establecer su reino poderoso entonces yo digo aquí en este escenario estamos en el cielo amén amén cuando dice cuando hubo tomado el libro los 24 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron y entonces delante del cordero todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso que son las oraciones de los santos noten que se postran ante el cordero y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y el versículo 10 dice y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra amén en esa procesión maravillosa en el cielo se está adorando al creador se está adorando a Jesús igual que al padre el capítulo 4 de apocalipsis presenta la adoración al padre el capítulo 5 está presentando la adoración al hijo como merecedora de ello por todo lo que había logrado en la cruz del calvario esa fue una maravillosa congregación en las cortes celestiales que alababa a Jesús toda la hueste celestial y los representantes de los mundos no caídos estaban congregados para darle la bienvenida al poderoso conquistador mientras que él regresaba de la más terrible guerra que jamás se haya librado y la mayor victoria alguna vez ganada batallas terrenales que sencillamente logran el dominio sobre una pequeña porción de la tierra por un corto periodo de años no son nada comparados con la guerra librada entre Cristo y Satanás aquí sobre esta tierra Cristo regresó al cielo llevando las cicatrices de aquella terrible lucha con las huellas de los clavos en sus manos y pies y la herida en su costado como nos dice Isaías capítulo 49 versículo 16 por eso estimados Dios de una forma muy marcada ha registrado estas cortas palabras para describir la escena mientras la hueste celestial aún acorde se postra a los pies en adoración pero él los rechaza y les pide que esperen porque Jesús ha entrado al cielo como el primogénito entre muchos hermanos él no recibirá la adoración de los ángeles hasta que el padre haya aceptado las primicias de la ciega a ser recogida por el mundo que él ha muerto y ha vuelto a vivir para redimirlo es un gran desafío que tiene la iglesia en la actualidad estudiar lo que aconteció en aquel día en Pentecostés nos desafía Pastor Cristian Veras y de acuerdo a lo que hemos estudiado durante la semana hay que recordar lo que aconteció en el día de Pentecostés porque ciertamente la vida de iglesia en la actualidad tiene que esperar un acontecimiento similar y mientras estamos en esta tierra es necesario el estudio de la palabra de Dios pedir la iluminación la iluminación del Espíritu Santo para que estos temas poderosos que estamos estudiando también pueda acontecer en la iglesia actual prepararse o rogar al Señor mediante esas oraciones que constantemente estamos elevando para que el Espíritu Santo prepare a la iglesia y luego se manifieste en forma abundante para que como Pedro cuando predicó aquel famoso sermón y hemos estudiado durante la semana yo sueño con ver esto que 5 o 6 mil personas sean convertidas por el Espíritu Santo a través de un sermón que utiliza como instrumento el Espíritu Santo un instrumento humano y eso fue lo que aconteció con Pedro que hizo de la resurrección de Jesús una parte importante de su mensaje en el día de Pentecostés y que nosotros deberíamos estar procurando en este tiempo hablar de la esperanza bendita que tenemos y es la esperanza de la resurrección que es real a través del sacrificio de Jesucristo hablando de la fiesta de Pentecostés esta fiesta llegó a ser un símbolo apropiado para la primera cosecha espiritual de la iglesia cristiana y hay algo muy interesante y es que pudiésemos decir o inferir de que el Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia el momento en el que los seguidores de Cristo los judíos y más adelante también los gentiles fueron legitimados como la nueva comunidad de Dios en la tierra Dios tiene un pueblo Dios tiene un grupo de personas marcados para vida eterna y no han sido marcados por predestinación para que uno se pierda y otro se salve todos fuimos llamados a recibir la herencia incorruptible de la salvación en Cristo Jesús con la venida del Espíritu Santo a esta economía va a pasar también cuando se presente en la circunstancia lo que ocurrió en tiempos bíblicos recuerdan que estamos estudiando en esta semana sobre el don de lengua ahí hicimos un ejercicio de hablar un poquitito ahí en inglés y que ilustramos de lo que significa la recepción del Espíritu Santo y lo que produjo en aquel entonces la gente escuchaba a los discípulos cuando hablaban le escuchaban ellos en su propio idioma y fue necesario por la circunstancia que se presentaban en ese entonces donde estaban de toda parte del mundo conocido esos judíos de la diáspora reunidos en ese lugar cuando los discípulos empezaron a hablar en lengua y ese fue el énfasis que estamos haciendo y pretendemos en el día de hoy pastor quizás cuando se presenten circunstancias similares que la gente pueda recibir esos dones del Espíritu Santo pero recuerde que cada don que el Espíritu Santo da ya sea el don de lengua el don de interpretar las profecías cualquiera de esos dones se hace con un propósito y es la predicación del Evangelio las buenas nuevas de salvación que Jesús resucitó para que el ser humano pueda vivir con esperanza pero estuvimos también hablando de esa lección tan interesante pastor y era la venida del Espíritu Santo es el título de la lección de ese día la venida del Espíritu Santo si dice la venida del Espíritu Santo pudiese inferirse de que él no estaba sin embargo presentamos con mucha base bíblica de que el Espíritu Santo desde el mismo comienzo de la creación ha estado en la tierra obrando de una forma tenaz y poderosa acerca y a favor del plan de salvación la iglesia en ningún momento ni del antiguo ni del nuevo testamento ha sido dirigida al azar sino más bien el poder del Espíritu de Dios ha conducido a su pueblo en el pasado lo está haciendo en el presente y continuará haciéndolo hasta el futuro que Cristo venga por eso pastor la siguiente lección también era un tema muy interesante que abordamos y que yo creo que quedará impregnado en nuestras mentes el don de lenguas y decíamos que el don de lenguas para el pueblo de Dios no es un influjo sin sentido no es un balbuceo sino más bien que es un idioma o idiomas aprendidos por los discípulos en el Pentecostés que nunca más los olvidaron y que a partir de ese momento los utilizaron como proclamación poderosa del mensaje de salvación a todo el mundo como ellos iban a ir de un lugar a otro como vimos en el capítulo 2 unos estuvieron en partos en partia en media en edesa mesopotamia en jerusalén estuvieron en siria capadocia bitinia en fin tantos lugares alrededor del mundo hablaban distintos idiomas por lo tanto necesitaban la fluidez del idioma vernáculo para poder llegar con el evangelio hasta la gente y es donde el espíritu de Dios hizo un trabajo poderoso maría la madre de Jesús fue llena del espíritu santo no habló en un idioma ni vociferó elisabeth cuando recibía maría llena del espíritu santo tampoco vociferó ni tampoco habló en lenguas cristo dijo el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres sin embargo él también habló un balbuceo una lengua extraña un pudiera decirse un influjo sin sentido una jeringlosa la glosolalia o el don de lenguas fue uno de los tones que concedió el espíritu de Dios a la iglesia primitiva para la proclamación del mensaje la recepción del espíritu santo hizo que Pedro en aquel famoso sermón que estamos estudiando en una de las lecciones pudiese a través del espíritu santo producir la conversión de miles de personas y eso fue el cumplimiento de lo que ya en el antiguo testamento se había predicho en el libro de Joel Joel capítulo 2 el verso 28 hace una predicción del tiempo que estaría viviendo la iglesia primitiva y que tuvo su cumplimiento allí asumieron el espíritu santo y los discípulos los apóstoles Pedro y todos empezaron a testificar sobre ese gran evento que ha transformado el corazón de muchos lo hizo en tiempo de Pedro la gente se preguntaba que debemos hacer Pedro y los apóstoles decían lo que debía hacer y lo que queremos enfatizar es la presencia del espíritu santo que da fuerza a lo que uno ha creído sobre la resurrección de Cristo y parte de ese sermón de Pedro lo estuvimos analizando en estas lecciones en ese sermón Pedro habló de la exaltación de Jesús y nosotros dijimos aclaramos de que Jesús jamás recibió una exaltación mayor de la que había tenido con el Padre antes de encarnarse Cristo desde el principio de la eternidad había sido uno con el Padre no fueron las palabras del el gran arrio de Alejandría que propuso que Cristo fue traído a la existencia en un momento en la eternidad pasada no Cristo existió como un ente divino con el Padre desde la eternidad y finalmente dentro de los temas que estábamos abordando en esta semana estuvimos hablando sobre las primicias el espacio lo utilizamos para recordar que cuando el Espíritu Santo llega al corazón y viene la pregunta ¿qué haremos? entonces tiene que haber una respuesta de parte de la persona que es tocada por el poder del Espíritu Santo y pastor hacíamos referencia a la cantidad de judíos que se reunieron allí que llegamos a decir que muchos de ellos hicieron la pregunta estuvieron presentes cuando estaban crucificando a Cristo y parte de ese grupo en forma muy ignorante fue de lo que pidieron la crucifixión de Cristo y el énfasis que hacíamos es que ese sermón y los primeros que se convirtieron en ese sermón fueron parte de ellos y hacíamos el fuerte énfasis que muchas personas por ignorancia cometen errores pero que cuando hay un arrepentimiento sincero cuando hay una conversión el individuo cambia de dirección y empieza a hacer la cosa de Dios el Señor recibe al ser humano y nosotros nos atreveríamos a citar ya lo que dice el Antiguo Testamento cuando la gente comete errores se arrepiente y viene a los pies de Cristo y pide el bautismo el Señor los pecados lo lanza en el fondo de la mar y no se acuerda más de esos pecados porque empieza una nueva creación por supuesto por eso Dios Dios ha dejado a su iglesia un legado muy importante y de hecho nos lo ha dejado sin un memorial del gran antitipo de la ofrenda de las primicias Él ha dado el bautismo para conmemorar este glorioso evento así como Cristo fue colocado en la tumba así el candidato para el bautismo es colocado en la tumba de agua porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre también nosotros andemos en novedad de vida así como las ofrendas de las primicias de la resurrección fueron llevados al cielo por Cristo eran una garantía de la resurrección final de la igual manera Cristo levantará de la tumba del agua del bautismo aquellos que entreguen sus vidas a Él para finalmente llevarlos como el tipo final de la cosecha de la gran cosecha final al reino de los cielos bueno esta fue la lección número 2 el Pentecostés con un pasaje de la Biblia de Hechos 2 32 y 33 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo haber amado esto que vosotros veis y oís ese fue el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento vamos a invitar a la población en esta hora para que juntos demos gracias a Dios en oración Padre muchísimas gracias por el contenido estudiado durante toda esta semana ayúdanos a ser una persona diferente a que el amor de Cristo reine en nuestros corazones y nuestras metas en esta tierra sea reflejar su amor en cada una de nuestras actividades para que el mundo conozca que nosotros nos hemos rendido a los pies de Cristo y que hay una vida totalmente transformada cuando somos guiados por el poder del Espíritu Santo gloria a Dios favor que pedimos en el nombre de Jesús amén para aquellos que quieren mejorar su vida devocional para los que necesitan ayuda espiritual para todos los que desean un contacto diario con Dios hemos presentado Radio Amanecer en Estudio un alimento espiritual para tu alma Radio Amanecer